hola bienvenidos a un vídeo de Miquel y vamos a jugar al arsenal nosotros somos buenos, vamos a jugar no queda poquita batería no queda poquita no queda poquita no queda poquita no queda poquita solo me falta mas dos kills para cumplir el reto de solo me falta mas dos kills de cuchillo para conseguir no queda poquita 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 Bro, ese bro está loco Vámonos a este servidor Vámonos a este servidor Gracias. 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 Qué mejor. Por estar demorando con el micrófono apagado. Sí, 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 sí. Ok, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están esas mariquitas? Y voy a hacer un aquí de espalda. Camper, él es un camper. No es tan bueno, así. Sí, vamos. Vamos. ¿Cómo que uno? ¿Cómo que uno? No puedo contra ellos, son mejores de lo que yo. Cinco. No puedes, Miquel, no puedes. Tan bien está difícil jugar. Chau. Dejen un like y suscríbanse. 엠. Sí. Gracias.